A veces el mundo de la farándula es sumamente complicado, a veces eres una gran noticia, y en algunas ocasiones los medios de comunicación ni te mencionan. Aunque también hay ocasiones en las que te mencionan por algún escándalo. El actor Alexis Ayala se vio envuelto en una gran polémica después de haber dado a conocer públicamente que él tenía la idea de internar a su mamá, Doña Eli, en una casa de asistencia para adultos mayores. Muchísimas personas criticaron al actor, asegurando que esta se trataba de una forma de abandono. Pero fue directamente su mamá quien salió a defenderlo. En este video te platicaremos de toda la información. Este es el muro de la fama, en definitiva no te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Fue a través de una pequeña entrevista para el matutino Hoy, en donde la señora Eli afirmó que la decisión que tomó su hijo era bastante comprensible. La mamá de Alexis Ayala confirmó que ella bien sabe que sus hijos no tienen el tiempo para cuidarla y que a final de cuentas ellos tienen que seguir con su vida. Con sus propias palabras Doña Eli mencionó, no hay que tener miedo en un momento dado de tomar la decisión e ir a donde sabes que te van a atender. A veces los hijos simplemente no pueden y tienen que seguir con sus vidas. Honestamente, tan solo aquí en México, el uso de casas o hogares para los adultos mayores siempre ha sido un tema sumamente polémico. Esto debido a numerosos testimonios, en los que se han dado a conocer que los abuelitos o adultos mayores no son muy bien tratados que digamos. Incluso se han llegado a saber ocasiones que los adultos mayores pierden la vida en este tipo de lugares, ya sea por la falta de atención, la falta de alimentos o en general la falta de medicamentos adecuados. Sin embargo, Doña Eli se siente sumamente confiada con su decisión y aseguró que es una idea que tenemos que tener todos y cada uno en consideración, pues para ella no se trata de la idea de abandonar a tus papás, sino que más bien es pensar en la felicidad de sus hijos. Doña Eli aseguró que esta decisión la recomienda ampliamente y que en serio no se trata de que vayas y abandones a tus papás en un lugar, sino que más bien ellos puedan vivir su vida con calidad. Pensando en la felicidad de nosotros, los hijos. A pesar de que en esta entrevista Doña Eli se mostraba muy feliz, sus palabras causaron estragos en su hijo Alexis Ayala, quien no pudo soportar escuchar lo que decía sin que se le salieran las lágrimas. El actor comentó que hay ocasiones en las cuales los hijos no pueden mandar a sus papás a casas hogares, pues sumado a la toma de decisiones, también está el elevado costo de este tipo de servicios. En la entrevista Alexis Ayala comentó, Esto que hice es un acto de responsabilidad y amor. Siento que no tenemos la cultura del cuidado de las personas de la tercera edad. No puedo ir a trabajar el fin de semana porque no tengo quien cuide a mi mamá. Ella tiene Parkinson y hace dos años ella se me cayó. En este momento muchísimos televidentes empezaron a escribir en redes sociales que por qué no, si Alexis Ayala tiene una hermana, no los apoya. Y por supuesto el actor aseguró que no cuentan con el apoyo de ella, mencionando que su hermana simplemente nunca está y sería ahondar más en un problema de familia. De esta misma manera Alexis Ayala informó que empezará a crear un fondo para las personas que no tienen recursos para llevar a sus adultos mayores a este tipo de albergues. Y a través de redes sociales él compartió, En esta etapa de la vida poco lo tomamos en cuenta y es una capacidad diferente. No todos vivimos la adultez en salud, no todos tenemos quien nos cuide y realmente deberíamos de ser más conscientes en esto. En un principio Alexis Ayala confesó que él también tenía un complejo en contra de las casas de retiro, ya que también pensaba que solamente había malos tratos para las personas que se encontraban dentro de ellas. Sin embargo, cuando ahora el intérprete se vio en la necesidad de requerir la ayuda de otras personas para cuidar adecuadamente a su mami, le recomendaron el albergue de nombre The Maddie's Sweet Homes, lugar del cual aseguró le han enseñado muchísimo. Por si esto no fuera suficiente, Alexis Ayala también quiso tranquilizar al público diciendo que en esta casa de retiro su mamá tiene completa libertad y que de hecho se encuentra mejor en este centro, donde las personas adecuadas le dan todo lo que necesita. Es ahora que en este momento a mí lo que más me interesa saber son tus opiniones. Este fue el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de la decisión del actor Alexis Ayala? ¿Tú qué harías si estuvieras en su lugar? Y vamos a poner un ejemplo. Si tú ya fueras adulto mayor, te gustaría que tus hijos te dejaran en una casa de retiro. ¿Tú dejarías a tus papás en una casa de retiro? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente y bien bonito inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.